Como creyente deseo en estas fiestas que se avecinan que logres la paz interior y esa paz la vas a recibir logrando una comunicación profunda con Dios tratando de distinguir cuáles son todos aquellos obstáculos que te apartan de la misericordia de Dios para poder recibir de Él lo mejor, lo que Él quiere para que vos mejores tu vida para que seas feliz, para que las tristezas pasen y que te dejen solamente la experiencia de no volver a cometer errores para que puedas saber distinguir qué es lo bueno y lo malo para que después de eso sientas negatividad en tu ser para que puedas decir diariamente gracias Señor porque te conocí, porque te viví y porque te estoy viviendo cada día más dentro de mi ser y puedo experimentar las cosas más maravillosas que solo a través de la fe puedo sentir para estas fechas te voy a recordar, te voy a tener presente y le voy a pedir a Dios que bendiga tu mente y tus pensamientos para que vos no seas tu propio obstáculo que Dios te bendiga, feliz navidad y que la paz de Dios esté con vos y toda tu familia y recordá, vos podés pero tenés que querer